¿Tu pronóstico para el día de hoy contra Jaguares? 2-1, gracias. ¿Crees que equipo que estrena técnico gana? Esperemos que siga esa buena racha, ese pronóstico que siempre han dado. ¿Pronóstico para hoy? Querétaro 0, Jaguares 1. ¿Pronóstico? Gallos 2, Jaguares 1. ¿Tú sí crees que equipo que estrena técnico gana? Sí. Ganan 2-1. No, y aunque no es así como debe ser que equipo que estrena técnico gana, sino que ya tenemos que ganar, porque ya nos va dejando el Atlas, pero en el pedo de la resistencia apoya. ¿Verdad? Sí, Gallos gana 2-1. ¿Tu pronóstico para el día de hoy? Querétaro 2-1. Esperemos ganar y si no, va a estar un poco complicada la situación. ¿Equipo que estrena gana? ¿Técnico gana? Esperemos que sea así, porque los antecedentes de un tris no son muy buenos, y esperemos que sí den los resultados el día de hoy. Si hoy no se logran los tres puntos prácticamente. Pues todavía falta, todavía falta, pero si gana el Atlas por la noche, es muy complicado ya, es muy complicado, pero hay que seguir apoyando a la equipo. ¡Verdad! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!